Como la chica sensación y cariñosamente le decimos la chica bombón Llega para todo el mundo Vamos abriendo el espacio Y su combo sensación tropical Vamos abriendo el espacio La pista está caliente Vamos abriendo el espacio por favor Desde la República de El Salvador llega una descarga musical Llega una descarga musical Conocida en la parándula como la chica sensación Y cariñosamente le decimos la chica bombón Llega para todo el mundo Llega para todo el mundo Beatriz Murillo y su combo sensación tropical Beatriz Murillo y su combo sensación tropical La pista está caliente Vamos a dispararse a gozar y bailar Con el mismo de Beatriz Murillo y su combo sensación tropical Bienvenido Bienvenido Los de Ipanos de Cararaguay y albano Los de Ipanos de Cararaguay y albano Y albano Y albano Y albano Y albano Y albano ¡Gracias! 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 ¡Así que todo el mundo a bailar! ¡Gracias! 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 Para usted gozar A mí me llaman señorita cumbia Porque la bailo con el corazón Bailo en la cumbia, también la rumba Bailo en la cumbia, también el pop Bailo en la cumbia, cumbia caliente Esa es la música que bailo yo La baila dos de toda la gente Y todos dos están igual que yo Y todos dos están igual que yo Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted gozar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted bailar Oiga señorita cumbia Yo quiero con usted gozar A mí me llaman señorita cumbia Porque la bailo con el corazón Bailó la cumbia también a rumbar, bailó guaracho también al top Y todo mundo que baile cumbia y que la baile con mucho sabor Queremos tener rico esta colombia, bailamos de corazón, bailamos de corazón Bueno, seguimos, tomamos un gozador y a seguir gozando y a seguir sudando Yo no estuve cansaditos, ¿o no? ¡Ja, ja! ¡Eso me gusta! Fica música, no es fácil Así es, vamos a seguir gozando, bailando, disfrutando, que todavía no viene la lluvia Vamos a mover el carcacito, entrando el calor Ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Caminando por la playa, me encontré a una morena Con su cuerpo, secundera, me llevaba bien sus caderas Yo le dije, tengo arena, te invito a bailar la cumbia Para que todos se miren, como mueves la cintura Para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Que bonita, tu carita, tu mirada me enloquece Con tu boca, rosadita, todo mi cuerpo se estremece Será lo que yo siento, cuando yo perdio bailar Con tu rico movimiento, y tu hermoso guancha Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Ven para acá, ven a bailar, ven a gozar conmigo Y en un lugar tan bonito como lo es el parque principal de Sonsonate Así que queridos amigos sonsonatecos, amigos de la zona saludaria también Esperemos que podamos así seguir compartiendo de la mejor manera Pero vamos a pedirle que hagamos espacio un poquito Retrocedamos por favor para que podamos así Por favor, creadores de contenido que estaban arriba de la grada Vamos, llegamos un poquito Porque eso era lo que teníamos aquí abajo Ahora se han venido todos para abajo Entonces no hay espacio para los bailarines, por favor Creadores de contenido, apóyennos en eso Vamos arriba de la grada, por favor Y ahora seguimos con la música de Gresos Y en esta ocasión poniendo decisiones directamente nacionales Estas son canciones prácticamente tradicionales en nuestro país Un saludo en esta oportunidad E ir con su mejor copa tópica En esta oportunidad de Beatriz Murillo Así que nos vamos con esto Que ya nos ha reinado miles de veces Y en esta oportunidad no será la decepción Nos vamos con esto en la siguiente manera ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga. Para los papitas de la línea y saca la marota Es sabroso baila y canta el paniza Porque tiene ritmo de verdad A bailar a cumbia es porque buena está Así como baila la negra casa Mira como baila la negra casa Pobre se menea La negra casa La negra casa ¡Adiós! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! Esa es, 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 es A bailar la colpa, ¿sabes qué buena está? A seguir a cantar, mira cómo baila La nera casa, cómo se menea La nera casa, cómo se menea La nera casa, cómo se bloquea La nera casa La nera casa, cómo se menea Beatriz por ello y su poco sensacional Bueno, bueno, seguimos en la pista Señoras y señores, seguimos empezando la vida Y repetimos el agradecimiento De toda la mucha gente que nos visita Desde San Salvador Arriba en la mano los que han venido De San Salvador Los que han venido a Isaico Los que son Sonate Y esta canción es especialmente para todos los diabéticos Pueden bailar con el colchimento ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Si tu boquita es verde, de chocolate Si tu boquita fuera, de chocolate Yo me la pasaría, parte que bate Bate que bate, de chocolate Si tu boquita fuera, de mi contarte Si tu boquita fuera, de mi contarte Yo me la pasaría, parte que muerde Yo me la pasaría, parte que muerde Muerde que muerde, de limón verde Muerde que bate, de chocolate Muerde que bate, de chocolate Si tu boquita fuera, de chocolate Yo me la pasaría, parte que muerde Muerde que muerde, de limón verde Muerde que bate, de chocolate Si tu boquita fuera, de chocolate Si tu boquita fuera, de mi contarte Si tu boquita fuera, de mi contarte Yo me la pasaría, parte que bate Yo me la pasaría, yo me la pasaría Besa que besa, besa que besa Que pan de fresa, chupa que chupa Que pan de azúcar, que muerde, que muerde Que limón verde, parte que bate, de chocolate Y esto hace todo, que me equivoco Que pan de azúcar, me la pasaría Es que me la pasaría, parte que muerde Y esto hace todo, que me equivoco Gracias, gracias, creador de contenido por haber abierto el espacio para que los bailarines también participen. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias.